Así que debilitemos los muchachos, porque cuando lo aprendimos se debilita. ¡Penca! 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 Todos mis poderes se debilitan. Necesito, necesito tocar a alguien más penca para recuperarme. Como, ah, listo. Ya me recuperé, ya me recuperé. Estoy listo, estoy listo, muy bien. Ok, me está desafiando entonces. ¡Debilítenlo otra vez, por favor! ¡Penca! 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 Mis poderes se debilitan. Necesito tocar a alguien mucho, mucho más penca que yo. ¡Listo! Estoy recargado, muy bien. Perfecto, estoy listo. ¿Cómo va todo hoy el chiquillo? ¿Sabes qué? ¿Qué? Dime, dime nomás. Habla, habla, habla. No, dime tú mejor, güey. Dime tú mejor, güey. Ok, dime, dime, dime. ¡Díctale, dime, coque! Ahora te voy a debilitar yo. ¿Ah, sí? Sí, te voy a debilitar, güey. Vamos a verlo. ¡Penca, man! ¡Eres el mejor! ¡Penca, man! ¡Eres espectacular! ¡Penca, man! ¡Nunca había visto a alguien como tú! ¡Talentoso! ¡Agrable! ¡Astuto! ¡Exitoso! ¡Bacán! ¡No, no! ¡Por favor, no vaya, Filip! Creo que moriré. Mis poderes se acaban. Me siento demasiado débil. Necesito recargarme con alguien más débil que yo. Alguna fuente de poder penca. Necesito una fuente de poder penca para poder rehabilitarme. ¡Pum! ¿Qué es este poder? ¡No lo puedo creer! ¡Me siento más penca que nunca! ¡Me siento más penca que el Socorro, sí! ¡Más penca que Gigi Martin! ¡Más penca que este Chirán en la cama elástica! ¡Este poder es grandioso, Jean-Felic! ¡Siento como que pudiera ser mil rutinas pencas a la vez! ¡Música, maestro! ¡Watch out! ¡Here I come! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eh!